El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos, venimos de San Miguel, estamos acá viajando por la carretera Panamericana Y ya pasamos San Vicente A esta hora de la tarde son las 5 y 56 Y como ustedes pueden ver está lloviendo Y se está presentando una dificultad a la hora de manejar Para que ustedes tengan una idea de cómo están las condiciones del clima Espero que sus familiares y amigos que están acá en El Salvador Tengan las precauciones necesarias para conducir o trasladarse de un lugar a otro Venimos de la zona de Morazán Y créanme que allá no ha llovido Pero hoy sí, acá que veníamos Para San Vicente se ha registrado bastante nubosidad Como ustedes pueden observar Se me ha hecho bastante difícil Hacer contenido Porque he estado trabajando En compra, renta, venta en El Salvador Estamos activos, bien activos en ese canal Por si usted quiere vender alguna propiedad Pues me puede contactar al más 503 71 16 82 20 Y aquí ya vieron que Ya es menos Ya hasta ha dejado de llover Está cerniendo Pero por el resto de la nubosidad Puede observar Cómo está todo Está cerrado Totalmente Las nubes están A una proximidad de menos de 300 metros Ayer tuve la oportunidad De elevar el dron en esta área Y cuando ya Sobrepasaba los 250 metros Ya hacía contacto con las nubes Así que Hasta para dronear Se me ha complicado un poco Esta situación Pero Ahí vamos Así que ya saben amigos Si usted quiere Contratar mis servicios Puede llamar al más 503 71 16 82 20 Ahora contamos con Ya un Socio estratégico En medición de terrenos Ya tenemos Topógrafo Para que Podamos medir Cualquier tipo de terreno Y por supuesto Ya Con equipo especializado Un equipo De última tecnología Para medir Instrumentos muy buenos Que el ingeniero tiene Y Hoy vengo ya De trabajar con él En una área Bastante complicada Pero La eficiencia De su trabajo Me ha Gustado Acá Ya como ustedes Pueden ver Creo que me voy a ir Acercando poco a poco A Cojutepeque Si no me equivoco Ya aquí está Un poco más oscuro Ahí ustedes pueden observar Como Está la carretera Sin embargo Sin embargo Usted puede ver Como Está Todo Esta es la carretera Panamericana Que conduce Desde San Miguel A San Salvador Solo este día Hemos manejado Más de 350 kilómetros Para que tengan Una idea Entonces Quiero Quiero Agradecer A nuestros amigos Que están pendientes Del Patechucho Y que Estamos allí Compartiendoles Aquí pueden ver Amigos y amigas Los retenes De la policía Estos son bien comunes Encontrarlos No solamente En la ley De excepción Sino que En todo el tiempo Siempre hay Hay Este tipo De retenes Por el momento Como les digo Vamos contentos Allá Andan los de Andan Miren Ahí están los de La Andalona Ya vinieron De reparar Imagino Alguna tubería O algo Saludos a todos Los que trabajan En anda Y Como les digo Amigos Estoy tratando La manera De Compartirles Mi día a día Y pues Darles A conocer Algunas cosas Que son Para mi Que pueden ser Interesantes Pues Como el hecho De Que vean Como están Las nubes Acá En el país Recuerden Que somos Un país Bastante Frágil Con respecto A A los Fenómenos Naturales Fácilmente Acá Una tormenta Hace Estragos Más que Todos En los Hogares Más Subildes Y sencillos Del Salvador Muchas De las Casas De Nuestros Compatriotas Tienen Techo Pero no Tienen Buenos Trenos De Aguas Lluvias Y eso Hace Que cuando Cae Un Temporal O Una Tormenta Cause Efectos Adversos Hacia Nuestra Gente Por el Momento Estamos Activos Con Algunos Casos De Ayuda Hay una Subcriptora Que es Norteamericana Que Se ha Activado Con Unas Ayudas Saludas A Esmara Que Ya Pronto Vamos A ver Otros Vídeos Así Que Vamos A estar Pendientes Amigos Y Amigas De Todo Lo Que Sucede Tanto En El Youtubero Salvadoreño Como En El Pat De Chuchu Por el Momento Como Les Digo Ya Me Dirijo A Mi Casita Son Las 6 Con 4 De La Tarde Hora De Acá Del Salvador En El Momento Que Estoy Grabando Este Vídeo Si Usted Viene Amigo Y Amiga De Visita El Salvador Considere Mucho Las Lluvias En Los Próximos Días Así Que Tráigase Su Sombría Sus Paraguas O También Cualquier Chumpa Que Pueda Protegerse De La Lluvia Ya Vamos Llegando Por Acá Por La Zona De San Rafael Cedros El Lugar Donde Me Gusta Me Comer De Vez En Cuando Aunque He Ido A Desayunar Y Almozar A Otros Lugares Que Son Interesantes Para Mí Así Que Amigos Ya No Los Quiero Entretener Más Saludos Bendiciones Mientras Mientras Yo Llego A Casita Les Deseo Una Linda Noche Acompañado De Su Familiar O Amigo Así Que Nos Watch Amos Una Próxima Pata Ventura Por Tu Canal Viajero El Pate Chucho Jamás Se Me Olvida Lo Que Mi Abuela Decía Cada Vez Que Salía Que Algo A Me Un Día Me Pasaría Yo Le Contestaba Que La Calle Me Llamas Y Que A Un Pate Chucho Querida Abuelita Nada Le Pasaba El Pate Chucho El Pate Chucho